Manuel, espero que me comente su opinión sobre lo que tendrá que colocar el tesoro, porque vamos, lo que decía don Roberto es verdaderamente para alegrarnos el año. Y es verdad que no será el único motivo de alegría y gozo que vamos a tener. La verdad es que la credibilidad de las cuentas públicas es prácticamente nula. Es cierto, como bien he señalado don Roberto, que el gobierno del PP se comprometió a emitir un total de 180.000 millones de euros en deuda pública en el año 2012 y finalmente esa cantidad se ha visto elevada en más de 60.000 millones de euros, hasta más de 240.000 millones. Bien, ¿de dónde parte esa divergencia? Esa divergencia se explica básicamente por dos factores. En primer lugar, el famoso rescate financiero, es decir, una vez que el gobierno tuvo que solicitar a Europa dinero para recapitalizar la banca española, pues ha recibido cerca de 40.000 millones de euros. Y por otro lado, los casi 20.000 millones de euros que han sido inyectados de una u otra forma a las comunidades autónomas. Es decir, por un lado, el rescate público de la banca con dinero de Europa y el rescate de comunidades autónomas con dinero de todos los españoles es lo que ha elevado o ha disparado las necesidades de financiación pública en el año 2012, hasta un punto que es algo histórico. Es decir, ni siquiera en la etapa de Zapatero el Tesoro tuvo que emitir tanto volumen de deuda pública como el que ha tenido lugar bajo la presidencia de Mariano Rajoy en el año 2012. Y el problema, de fondo, es que este año las necesidades de financiación no van a ser muy inferiores. Porque hay que tener en cuenta que ahora el gobierno estima una emisión bruta de deuda de 230.000 millones de euros. A mí lo que me ha sorprendido de la rueda de prensa del Tesoro, llevada a cabo esta mañana, es que han insistido mucho en que es una necesidad de financiación inferior a la del año 2012. Bueno, sí, es inferior pero con matices. Es inferior si contabilizamos efectivamente el préstamo extraordinario de Europa. Pero es que si quitamos esas necesidades financieras extra, realmente es superior a los 180.000 millones de euros a los que se comprometió Rajoy. Es decir, no solo no estamos reduciendo necesidades financieras, sino que estamos aumentando las necesidades de emitir deuda pública y, por lo tanto, endeudar más a los españoles para poder hacer frente a los compromisos financieros del Estado español, lo cual es muy grave. Y eso se refleja también en la deuda viva en circulación. Si nos fijamos en cómo ha evolucionado en los últimos años, sobre todo en el último año, la deuda viva del Estado supera ya, o según las estimaciones del gobierno, va a superar este año de lejos los 700.000 millones de euros. Es decir, nos vamos a una deuda pública sobre PIB superior al 90%, lo cual es muy grave. Es ya un nivel de deuda pública muy peligroso, que además va a lastrar el crecimiento potencial de España en caso de que este se produzca, cosa que por el momento no tiene visos de lograrse. Y eso teniendo en cuenta que no pidamos más dinero a Europa para recapitalizar la banca española. Bueno, vamos a ver, le veo muy optimista, pero me llama la atención... No, pues si llega a estar pesimista, estábamos ya sacando el pañuelo para llorar. Lo digo por una cifra porque cae usted en la trampa, Manuel, del gobierno y de los medios afines al gobierno, en el sentido de que ha dicho que la deuda pública española son los pasivos en circulación que publica el Banco de España periódicamente, cada tres meses. Bien, la cifra que usted ha dado entiendo que es la deuda computable a efectos de Maastricht y que por lo tanto no incluye todo. No, no, no. La que ha recogido el tesoro en su informe. Las previsiones de... Ya, pero me da lo mismo, vamos a ver. Es que estamos un poco a vueltas con las estadísticas, que aquí cada organismo dice lo que le dé la gana. La cifra de lo que España debe y lo que tiene que devolver, y cuando digo España no me refiero a toda España, porque España debe cuatro billones de euros, sino lo que debe el Estado, las administraciones públicas, es más de un millón de euros, que son los pasivos en circulación. Ahí está todo metido. Ahí está metido lo que computa a efectos de Maastricht, es decir, a efectos de Europa, y lo que no computa, pero que tenemos que devolver. Por ejemplo, los aves, de los que se ha hablado antes, y luego a lo mejor hablaremos de ellos, que los debemos enteros, porque eso es la ruina total y absoluta, aunque sean un lujo asiático que no tiene nadie, pero bueno, oye, si será por dinero. Y muchos, la verdad es que los disfrutamos y son una maravilla. Pero, eso no lo hemos pagado. Entonces, eso forma parte de lo que España tiene que pagar y que no se incluye a efectos de Maastricht. Por lo tanto, primer punto, España no debe 700.000 millones de euros, España debe más de un billón de euros. Y luego después lo divide por lo que le dé la gana, porque claro, si no vamos a creer que el PIB de España es 1,05 billones de euros, que es mayor que el del año 2007, bueno, pues podemos creer en los Reyes Magos, en Papá Noel y en quien le dé la gana. Porque claro, hay que tener cara, y me estoy refiriendo al Banco de España, me estoy refiriendo al Instituto Nacional de Estadística, que nos quieran contar ahora, cinco años después de la crisis, que el PIB de España es mayor que el que teníamos antes de empezar la crisis, en términos de euros constantes. Bueno, y como eso, mil y una cosas. Pero volviendo a la anterior, oigo, y no salgo de mi asombro, aunque tiene una explicación muy grande, porque claro, al señor Guindos, hoy le ha dicho a su amigo, que son bastante amigos, el ministro de Economía alemán, le ha dicho, oye, mira, aquí tienes en este papel lo que tienes que decir. Y claro, Alemania no quiere bajo ningún concepto, porque tienen elecciones a final del verano, que todavía queda tiempo para ello, y ha decidido la señora Merkel que no quiere oír hablar de rescate de España, y que hagan lo que puedan. Y entonces, este, ha hecho lo que le ha dicho su amigo, el ministro alemán. Pero claro, ¿qué vemos hoy en los periódicos? Que la Unión Europea, simultáneamente, está exigiendo al gobierno que asuma las pérdidas de la recapitalización de la banca mediana. Y esos son un montón de miles de millones con los que estos no contaban para nada. Tú decías antes, ¿por qué se ha producido un desfase brutal, brutal, de las necesidades de financiación? Que no voy a hablar de los 186 y los 248 que han sido en realidad, sino que voy a hablar de los 35.000 millones que dijeron que se necesitaba de emisión neta de deuda para financiar el agujero del año 12, y de los 71 que dicen ahora, pero sobre todo de los 109 que fueron la realidad. Y dices tú, está en dos partes totalmente de acuerdo, uno, las autonomías, y otro, el rescate bancario. ¿Se acaba el agujero autonómico? Para nada. El agujero autonómico sigue a toda marcha. No se han enterado todavía de que existe crisis, y ahí los tienen ustedes. Ahí tienen ustedes al señor Bono, que tiene, por haber sido en el pasado presidente de Castilla-La Mancha, tiene un despacho, tiene dos secretarias, tiene un chofer, y lo que le dé la pena. ¿Usted no cree que vaya a renunciar a eso el señor Bono? Mire que no. ¿Y tampoco cree que la señora Cospedal lo vaya a recortar de alguna manera? No, tampoco, tampoco, porque hoy por ti y mañana por mí. Aparte de que la señora Cospedal tiene muchas cosas que agradecer al señor Bono, que el señor Bono no ha contado de lo que pasó en Caja Castilla-La Mancha, que nos costó 9.000 millones de euros a los españoles. No está mal. Y ya sabe usted quién andaba por ahí. Es una cifra bonita. ¿Quién andaba por allí dando el bacalao? Ya lo sé, ya lo sé. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por lo tanto, el año pasado ha sido debido a las autonomías por un lado y a los bancos por otro, y al rescate bancario por otro. Perdón. ¿En el año 13 las autonomías van a recortar? Para nada. ¿En el año 13 el rescate bancario va a ser menor? No. No sabemos lo que pasa ahí. Y hay una cosa que es muy importante. Es que la morosidad está creciendo, no en forma exponencial, pero sí en forma de serie de Fibonacci, que como sabes, cada año, cada número, o decir, lo que correspondería para el año 13, sería la suma del año 12 y el año 11, y lleva creciendo así desde que empezó la crisis. Entonces, está creciendo de una manera tan brutal que va a poner que si sigue creciendo al mismo ritmo que ha estado creciendo estos tres, cuatro últimos años y no hay ninguna razón para opinar lo contrario, es que se lleva prácticamente a la totalidad de la banca, se la lleva a la ruina. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? El año que viene vamos a tener el mismo problema. O sea, este año, quiere usted. Este año, sí, perdón, el año que viene. Este año, el año 13, vamos a tener exactamente el mismo problema. Un agujero autonómico brutal, que ya veremos cuando conozcamos el del año 12, que va a pasar lo del año pasado, allá por marzo o abril nos empezaremos a enterar que hay agujeros por todas partes, que hay dinero escondido en todos los cajones, que hay mentiras por arriba, por abajo y por el revés. Y este año, lo mismo. Y los bancos, pues, que el señor Guindos dice y miente, y miente además conscientemente, como un bellaco, miente conscientemente diciendo que no vamos a pedir el rescate, pues porque le han dicho en Alemania dos cosas. Primero, no te lo autorizamos. Segundo, si lo pides, a lo mejor hay alguien, y ya nos encargaremos de otro que hay alguien, que dice que no. Así que mejor no lo pidas. Y entonces este tío ha hecho lo que hace siempre, bajarse los pantalones y ponerse en posición de firme y a lavo de mando. Dicho de otra manera, el tema, entrando en este año del señor de 2013, está negro hormiga, como usted gusta decir. Es una expresión hispanoamericana. Es una expresión hispanoamericana. Es una expresión hispanoamericana. la capacidad de compra de los hogares, cuando se suben los servicios básicos innecesaria, injustificadamente, y solo porque tenemos monopolios en todos ellos, eso es metafísicamente imposible, porque no hay. Al no haber dinero, porque un dinero se lo quitan a los ciudadanos en concepto de impuestos, que luego despilfarran las autonomías, y se emplea, y otra cosa fundamental, es que no hay crédito. Es que el año pasado, el crédito a la economía productiva bajó en 100.000 millones de euros. No solo es que el gobierno se haya apropiado de la totalidad de financiación incremental que ha tenido España el año pasado, como 140 y tantos mil millones, sino que, no, perdón, eso por un lado, porque por el lado del Banco Central Europeo hay 200 y pico mil millones. Ni un solo euro de los 200 y pico mil millones que nos ha prestado con el aval del Estado a los bancos españoles, el BCE, ha ido a la economía productiva. Ni un solo euro, pero no solamente es que ni un solo euro ha ido, es que además la banca ha reducido en 100.000 millones de euros los préstamos a la economía productiva. Entonces, señoras y señores, eso es que esta un niño de primaria lo sabe. Si la gente tiene menos capacidad de compra, si la gente no tiene financiación y las empresas no tienen financiación, si la luz, el gas, la electricidad están en los niveles más altos de Europa, pues oigo usted, ya me explicará cómo va a crecer España y no va a crecer. Hay un problema con respecto a las previsiones para este año. Estoy de acuerdo en que son meras previsiones y a la vista de lo que ha sucedido en los últimos años es evidente que por desgracia esas previsiones son superadas por la realidad en el peor de los sentidos. Es decir, si se prevén emitir 230.000 millones, muy posiblemente la cuantía será superior. Y en parte se debe a que como mínimo, según las estimaciones que hay encima de la mesa, se va a repartir entre las comunidades autónomas otros 23.000 millones de euros. Digo como mínimo porque esa es la cifra oficial que ha puesto encima de la mesa el Gobierno. Pero tenemos que tener en cuenta que básicamente casi todas las autonomías, por no decir todas, van a acudir al Fondo de Rescate Autonómico a diferencia de lo que ha pasado en el año 2012, que solo acudieron finalmente nueve regiones. Ahora básicamente casi todas van a acudir al mecanismo que ha puesto en marcha el Gobierno. Y esto significa ni más ni menos que se va a financiar con el dinero de todos los españoles gasto y déficit correspondiente a todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, es muy posible que esa cifra de 23.000 millones de euros sea superior. Y por otro lado, el tema del rescate financiero. El Gobierno ha insistido en que solo van a hacer falta 39.000 millones de euros cuando Europa se ha comprometido a un importe total, global, máximo de 100.000 millones de euros. Claro, el problema radica aquí en que lo que hemos visto en los últimos años es que los reguladores europeos, incluido también el Banco de España, han hecho previsiones de pérdidas que una y otra vez han sido superadas nuevamente por la realidad. El agujero, recuerdo perfectamente, Salgado, en una de las últimas comparecencias como Ministro de Economía, decía que el agujero del conjunto del sistema público español cuando ya estaba en pleno proceso de reestructuración, esto fue en el año 2011, ascendía a poco más de 15.000 millones de euros. Después nos encontramos con el cambio de gobierno, los dos decretos de de guindos que obligaba a realizar provisiones extraordinarias al conjunto del sistema financiero español y ese agujero ha ido creciendo conforme se ha ido revisando no solo por los organismos internacionales sino también por los auditores externos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema de fondo es que todavía, aunque se ha reconocido parte del problema, todavía sigue sin aflorar el conjunto de las pérdidas del sistema financiero español y el gobierno insiste en minimizar los efectos del colapso financiero, lo cual, pues evidentemente, nos enfrenta a un escenario de incertidumbre durante los próximos meses. Bien, gran alegría que supongo que vamos a seguir viendo durante el próximo medio año. El señor de lindos... No lo discúlpeme, que es que vamos muy mal de tiempo y tengo que economizar el tiempo. ¿Qué quiere que le haga a don Roberto? Acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana y ¿cómo viene esa prensa? Pues precisamente sobre el tema del que hablabais, el agujero financiero o el agujero de la banca, que otro problema añadido es que no se puede predeterminar, sino que según se vaya deteriorando la situación económica, pues se va agrandando. Y en este sentido de expansión, Fitch prevé que la mora hipotecaria... Da una gran alegría eso. Fitch prevé que la mora hipotecaria en España pueda subir al 11%. Recordemos que ahora mismo está en el 3, 3,5, pues si se dispara, oficialmente, claro, si se disparara al 11, imaginen la cantidad de miles de millones de agujero extra que añadiría, ¿no? Aproximadamente, pues, 30.000, 40.000 millones más solo por esa subida de la mora hipotecaria sin contar la posible subida de otras moras que también están en cierres. Perdona, fíjate, quiero aquí hacer un... La mora total, la última, era del 10%, pero dentro de esa mora total, la mora hipotecaria era muy pequeñita. Sí, sí, por eso. Es decir, ¿por qué razón? Porque es que antes de que dejen de pagar y entren en mora la gente que tiene viviendas, es que hay una legión de otras empresas, básicamente, que son las que están quebrando masivamente, que van a dejar de pagar. Entonces, lo que está diciendo Fitch, que no sé si ha hecho el cálculo para la mora total y solo para la hipotecaria, es que si la mora hipotecaria se multiplica por 3, estás diciendo, más o menos, o tres y pico, eso significaría que la mora total podía estar... Ya no me atrevo a hacer la cifra, pero vamos, es que tendría que subir muchísimo más de 3. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estaremos hablando del 30% de mora? Es que son cifras que esa cifra que da Fitch señoras y señores, para entendernos, porque si no aquí, entre cifras de uno y otro estilo, no sabemos dónde estamos, es la ruina de España. ¿Por qué razón? Porque antes que... Si significa que la gente que tiene viviendas multiplica por 3 la cantidad de impagos, el resto, que es muchísimo mayor, infinitamente mayor, bueno, es la quiebra del sector financiero español. Entonces, ¿a santo de qué estamos destinando decenas de miles de millones que no nos van a devolver tirados por la fregadera? Porque estos irresponsables no les ha dado la gana cerrar desde el principio todas aquellas entidades financieras que se sabía que eran inviables. La verdad, señoras y señores, no tienen perdón de Dios, porque tenían que haber cerrado todo lo inviable desde el principio y no haber endeudado al país en decenas de miles de millones y ahora tenemos una situación por lo que dice Fitch que va a ser infinitamente peor y que va a suponer el cierre final, pero una vez que nos hemos gastado lo que no está escrito. Don Juan Ramón, ¿qué más noticias tenemos de este jaez? Pues otras alegrías, el economista por los 6 millones de parados los sindicatos piensan en huelga, ya lo decíamos ayer y parece que se reiteran hoy al respecto. Y luego pues también lleguemos a 6 millones de parados van a hacer una huelga. Sí, han dicho que sí, si llegamos a los 6 se están planteando hacer una huelga general para celebrarlo, se supone. Sí, ya han dicho que estamos a 6 con 1. Sí, sí, pero se esperan a la EPA, supongo, que no falta mucho. Y luego pues otro tema del que hablaban de Guindos y las necesidades de emisión de España y si pedimos el rescate o no. Expansión, Guindos, dos puntos, España no necesita ningún rescate sino confianza en el euro. El economista de Guindos asegura que España no necesita ningún rescate y cinco días, el Estado cuenta con financiarse en 2013 sin necesidad de un rescate. Veremos. Esto, el Gobierno sigue insistiendo en el mensaje de que España no necesita ningún tipo de rescate cuando en el fondo de facto ya ha sido rescatada. Además, por varias vías. Ha sido rescatada porque ha tenido que pedir dinero a Europa para recapitalizar el sistema financiero porque si no, no era capaz de emitir deuda pública suficiente para tapar los agujeros del sistema financiero. Ha sido rescatada ya desde hace un par de años puesto que el Banco Central Europeo entró en el mercado secundario para comprar deuda pública española. Ha sido rescatada mediante una inyección extraordinaria por parte del Banco Central Europeo al sistema financiero español de 300.000 millones de euros que ha sido en gran parte dinero que ha sido empleado para comprar deuda pública española y ha sido rescatada desde que el mismo día que el señor Mario Draghi anunció el pasado verano que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para rescatar a España y a los países que vinieran por delante por lo tanto que no España insiste en no pedir el rescate bueno muy bien es que España ya ha sido rescatada lo cual es totalmente absurdo es más hay un dato que es muy significativo y es el número de dinero que presta el Banco Central Europeo al sistema financiero español más de 300.000 millones 340.000 millones ahora mismo pero es que es que es que fíjate 30 segundos los que son unos auténticos irresponsables y los culpables de que esta panda que nos gobierna siga despilfarrando el dinero como si fuera escombro es el Banco Central Europeo prestando 340.000 millones sin condicionalidad alguna y la Unión Europea prestando 100.000 millones a los bancos que además señoras y señores tienen que tener ustedes muy claro por qué lo han hecho lo han hecho para que los bancos españoles devolvamos a las cajas alemanas que fueron las que financiaron la burbuja todo el dinero y se han ido de rositas entonces el dinero que nos han dado nos ha entrado por una mano y con la otra se lo hemos devuelto a las cajas alemanas ese es el procedimiento que han seguido esta panda de miserables porque no se les puede llamar de otra manera que nos gobierna porque insisto lo que tenían que haber hecho es decir señores de las cajas alemanas el dinero que ustedes han prestado a Cajas Castilla-La Mancha a Bankia al otro a CCM al otro y el de más allá lo discuten ustedes con ellas y si quieren piden el procesamiento de los tíos que hay ahí o los fusilan al amanecer pero ni un euro se llevan ustedes lo que no puede ser sería un poco excesivo lo que no puede ser es que les hayamos devuelto a las cajas alemanas con el dinero que nos han prestado estos señores todo ese dinero y que eso suponga un agujero que tendrán que pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no hay derecho don Roberto don Juan Ramón don Manuel muchas gracias muy buenas noches hacemos una pausa y nos vamos a tomar un respiro de cultura es la noche de César en Securitas Direct pensamos un respiro de cultura y nos vamos a tomar un respiro de cultura